Recibamos a Freestyle, ahí está la banda de Freestyle, modalidad teatro musical, división solo joven de 12 a 17 años, nivel estudiante con psicografía sola no lo puedo hacer, bailarina Mora Domínguez María Gracia, correo de las bocas con Corbelo, fuertes los aplausos. Mi hermana y yo hacíamos un acto espectacular, mi hermana y yo estábamos listas para triunfar, mi hermana y yo hacíamos mucho dinero al mes, sí, pero hoy me falló, y tuve que resolver. Bueno, se supone que esto lo hacíamos las dos, pero tras la alegría cerro lo mejor que fue. Voy yo. Y ellas. Las dos. Sola no lo puedo hacer. Y voy. Y ella. Las dos. Sola no lo puedo hacer. Y ella. Las dos. Y esta parte, esta parte la hacíamos en perfecta sincronía. First. Y el sol así lo puedo hacer. Y el sol así lo puedo hacer. se apuesta en escena arregna de un All Dance International Continuamos con el siguiente código Muchísima atención Seguirá el código 340